Hola muy buenas tardes a todos los seguidores en mi red social en Facebook, Instagram y YouTube les deseo lo mejor para ti en este jueves quien te habla el médico Oscar David Hurtado, médico y cirujano con maestría en nutrición por favor si me están escuchando bien en Facebook, en Instagram y en YouTube un dedito para arriba para saber que todo está ok entonces para yo estar tranquilo de que todo esté funcionando perfecto un dedito para arriba si me están escuchando bien bueno para las personas que se conectan conmigo por primera vez yo soy Oscar David Hurtado, soy médico y tengo para ti un tema precioso quiero que lo disfrutes junto conmigo, en su preparación me divertí muchísimo y voy a hacerte un live muy bonito que te va a ayudar a reconocer que comer y no engordar pero esta no va a ser esa típica charla de no comer azúcar, de no comer harinas refinadas, no eso ya lo saben, yo ya se los he dicho en varios tutoriales hoy vamos a hacer un enfoque muy bonito que como base vamos a tener el libro Sopita Pangordar te pido un favor y una buena noticia les cuento que ya se vendió la primera edición de mi libro Sopita Pangordar entonces si tú ya lo tienes por favor, por favor quiero que lo traigas a esta live porque vamos a leer tres temas muy importantes de los cuales va a ser el tema del día de hoy entonces por favor, si tú ya tienes el libro Sopita Pangordar, tráelo porque quiero que leas junto conmigo tres cositas que vamos a interpretar el día de hoy porque te va a ayudar mucho para reconocer que comer y no engordar entonces tareita, tráelo mientras damos unos avisos parroquiales bueno, muy bien, el primero estoy feliz, mi libro ha sido en ventas, ha sido un éxito recuerda que tú lo puedes comprar por Amazon, Amazon.com si no estás en Colombia si estás aquí en Colombia lo puedes comprar en la librería nacional o lo puedes comprar en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com cuando lo compras en mi página web te lo mandamos autografiado, ¿sí? librería nacional www.doctoroscardavidhurtado.com y por Amazon.com o Amazon en cualquier parte del mundo lo puedes comprar, ¿listo? bueno, muy bien avisos parroquiales antes de que entremos en el tema del día de hoy avisos parroquiales el primero simposio come conciencia nuestro curso come conciencia mañana tendrá la segunda clase dada por nuestro querido médico endocrinólogo el doctor Oscar Rosero ya la clase que dicté hace ocho días que se llamó conceptos básicos de nutrición ya está disponible para todos los estudiantes del curso come conciencia así que si tú eres de mis seguidoras y si estás haciendo el curso come conciencia ya puedes ingresar a la plataforma ClansOnline y puedes ver la conferencia que ya hicimos el viernes pasado porque esas conferencias las puedes ver durante un mes si tú aún no has hecho el curso de come conciencia entonces lo puedes hacer y ¿sabes qué es lo mejor? decidimos dejarlo en el precio estándar es decir que no tiene costo adicional lo puedes comprar puedes ver mi conferencia de hace ocho días y puedes ver la conferencia del doctor Oscar Rosero cuando terminemos el live y aquí se los voy a dejar aquí en los perfiles en este video el link para que puedan comprar y acceder al curso ¿de acuerdo? muy bien listos todos están conectaditos sí todos están listos 300 personas conectadas en Facebook 55 en Instagram entonces los que ya tengan el libro Sopita Pangordar quiero que lo tengan a la mano porque vamos a leer tres cositas que ya tengo aquí separadas bueno muy bien entonces atención manos a la obra el tema del día de hoy es qué comer y no engordar de entrada te voy a decir que no te voy a hablar del azúcar ni las harinas refinadas ni de los excesos porque tú ya me has escuchado hablar sobre ese tema hoy vamos a hablar de tres cosas muy importantes de hecho este live debería llamarse tres reglas para saber qué comer y no engordar entonces hoy te voy a enseñar tres reglas concretas que están escritas en mi libro la primera de ellas entonces atención ya vamos entrando en materia la primera los ciclos de la nutrición la nutrición tiene unos ciclos y hoy te lo voy a desmenuzar fácil de comprender y ya lo vamos a interpretar desde el libro lo segundo que te voy a enseñar es que hay un reto que está en mi libro en el capítulo número 13 que se llama numeral cambio dos hábitos entonces también vamos a revisar ese capítulo y lo tercero hoy les voy a enseñar un concepto que es el motivo de mi segundo libro que está esbozado también aquí en Sopita Pangordar que se llama flexibilidad metabólica o lo que yo le llamé digamos elegantemente le llamé método doctor Oscar y muchos carazancitos aquí muchos carazancitos acá que ya veo que me ponen muchos carazancitos entonces hoy vamos a hablar del método doctor Oscar que no es más que el concepto que yo le llamo o bueno se le llama flexibilidad metabólica que tiene que ver con la capacidad que tiene esta máquina este cuerpo de oxidar grasa ¿sí? entonces lo vamos a hacer divertido va a ser algo práctico voy a tratar de ser muy concreto de resolver tus inquietudes y pues lo vamos a hacer chévere ¿listo? entonces por favor quédate hasta el final y prepárame las preguntitas igual aquí en Instagram y en Facebook en comentarios pueden irme haciendo preguntas que yo al final se las voy a responder ¿listo? muy bien entonces empecemos empecemos todos los que tengan ya el libro entonces por favor quiero que revisen la página 164 en la página 164 hay un capítulo que dice así dice la nutrición y sus ciclos óyelo bien óyelo bien porque es que esto porque de hecho para mí esto que te voy a interpretar hoy es de lo más importante que está escrito en mi libro la nutrición y sus ciclos ¿por qué es importante reconocer que la nutrición tiene unos ciclos? porque es que tú no puedes estar comiendo lo mismo del desayuno en la noche yo les conté la experiencia de hace dos semanas que una paciente va a mi centro médico y me dice doctor Oscar yo en la noche como muy poco entonces yo le pregunté amor y tú ¿qué comes en la noche? y ella me dice doctor cafecito con leche una arepita y un huevito entonces yo le dije ay entonces tú desayunas por la noche óyelo bien entonces tú desayunas por la noche le pregunté entonces doctor ¿qué me quieres enseñar? lo que te quiero enseñar es que la nutrición tiene unos ciclos y hoy te los voy a enseñar entonces atención dice así es importante escribir tener en cuenta los ciclos de la nutrición para reconocer qué tipo de alimentos se deben comer de acuerdo con el horario y saber cómo reaccionar mi cuerpo con su consumo es decir si tú comes una arepa a las 8 de la noche una arepa es una tortilla de maíz para los que no son colombianos o latinoamericanos o de pronto no reconocen el término arepa es una tortilla de maíz no es lo mismo comer un pancito o una galleta por la mañana que comerlo por la noche metabólicamente no es igual ¿por qué? porque ambos son carbohidratos o sea estás consumiendo un carbohidrato y los carbohidratos disparan insulina y recuerda que tu cuerpo por la noche produce la energía que tú necesitas para dormir es por eso que por la noche uno no come harinas nocturnas entonces dice así uno de los puntos claves oye que esto quiero que te quede en el corazón uno de los puntos claves es que deberíamos tener en cuenta la regla del 12 y la regla del 30 doctor Oscar ¿qué es la regla del 12 y la regla del 30? eso es algo que yo inventé para que sea una mnemotecnia y que diga así me levanto y la idea la idea porque tiene excepciones me levanto y 30 minutos después máximo una hora yo debería estar desayunando óyelo bien me levanto y 30 minutos después máximo una hora yo debería estar desayunando luego contamos 12 horas y a las 12 horas debería ser tu última comida sólida doctor ¿cómo así? me levanto a las 6 de la mañana desayuno a las 6 y media máximo 7 de la mañana y a las 7 de la noche máximo a las 8 de la noche tu última comida sólida doctor Oscar David ¿por qué después de las 8 de la noche uno no debería comer alimentos sólidos porque después de las 8 de la noche tu cuerpo entra en un proceso de asimilación de nutrientes entonces entre 8 de la noche y 4 de la mañana tu cuerpo entra a asimilar lo que tú has comido en el día entonces atención atención teniendo en cuenta los ciclos de la nutrición si se respetan estos ciclos y los horarios de la alimentación garantizarás oye que esta palabra es clave un control en tu metabolismo te lo repito si si se respetan los ciclos de la nutrición y los horarios de alimentación garantizarás un control de tu metabolismo y de ese modo se va a propiciar una recuperación de la salud aquí también estoy hablando del diabético del hipertenso de la persona que sufre gastritis tú no has notado que cuando tú comes alimentos cargados de harina cargados de grasa por la noche hasta pesadillas te dan ¿si? tú no has cargado tú no has notado eso tú no has notado cuando comes por ejemplo lo mismo del almuerzo para por la noche esa noche tú no puedes dormir no puedes dormir ¿por qué? pues porque es un alimento que pone a trabajar mucho el sistema digestivo y le resta oxigenación o nutrición al cerebro mejor entonces si tú deseas lograr una pérdida de peso exitosa ten en cuenta los ciclos de la nutrición entonces vamos a revisar los tres ciclos brevemente el primero se llama el ciclo de la eliminación el ciclo de la eliminación va desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la mañana ¿qué propongo? digo y aquí es cuando deberíamos procurar evacuar nuestro intestino este próximo domingo va a salir un tutorial en YouTube que se llama 6 reglas de oro para garantizar una evacuación intestinal completa la mayoría de personas que son estreñidas lo son por dos razones primero porque no preparan su evacuación intestinal la noche anterior y segundo porque entre 4 y 11 de la mañana no prepara su intestino para la evacuación si tú no evacúas entre 4 y 11 algo no estás haciendo bien hay mensajitos para el corazón muy bien entonces en la mañana escribo comer alimentos ricos en fibra en este caso harinas integrales consumir fruta consumir idealmente vegetales combinados con harinas integrales por ejemplo tú te puedes hacer un sándwich de pan integral con vegetales sándwich de pan integral con scorn con vegetales y le puedes agregar el huevo por ejemplo es un desayuno muy nutritivo cargado de fibra muy bien es muy importante repito aquí garantizar evacuación intestinal y hay algo muy interesante oye lo que digo acá este mensaje va para las mamás atención a esto mamás mensaje al corazón un niño alimentado solo con alimentos azucarados al desayuno o con pan con agua panela como aquí en Colombia entrará a su colegio con desventaja académica pues iniciará las iniciará las clases con una carga extra de energía para estar sentado dos o tres horas mientras llega el descanso y luego de que el cuerpo transforma esta energía el organismo le pide más comida a gritos entonces ¿qué pasa? que a las 10 de la mañana corre a comer seguramente más alimentos azucarados y repetirá el ciclo óyelo un niño bien desayunado no necesita refrigerio un niño bien desayunado no necesitaría refrigerio esos niños que desayunan cereales con leche y se van para el colegio con eso pues a las 10 de la mañana van a tener tanta hambre que van a comer más alimentos dulces y azucarados y eso va a hacer que no logren una pérdida de peso exitosa muy bien también expongo que entre las 4 y 11 de la mañana es importante que te consumas por lo menos un litro de agua dice debes consumir como mínimo mil mililitros de agua en este ciclo para hidratar correctamente las heces imagínate que son más o menos unos 9 litros que pasan por tu sistema digestivo y de esos 9 litros solamente 200 mililitros salen con la materia fecal de 9000 mililitros solo 200 mililitros sale en los residuos de materia fecal por eso necesitas hidratar entonces recuerda primer ciclo de la nutrición entre 4 y 11 de la mañana el ciclo de la eliminación más frutas verduras de las harinas integrales ¿de acuerdo? entonces segundo ciclo de la nutrición se llama el ciclo de la verdadera nutrición que va entre las 11 de la mañana y las 8 de la noche aquí es cuando empiezas realmente a nutrir tu cuerpo el almuerzo media tarde cena desayuno es fundamental que en este ciclo coma los 3 macronutrientes grasas saludables proteínas y carbohidratos ayer esta mañana atendía una una mujer por lo de más joven con miedo con temor a comer carbohidratos hemos generado una fobia al consumo de carbohidratos ten en cuenta que hay carbohidratos buenos y hay carbohidratos malos en el curso en el simposio come conciencia explique al detalle hace 8 días sobre el tema de los carbohidratos recuerda que todo el curso todavía lo puede hacer en sopita para engordar en el capítulo número 6 hablo de los conceptos básicos de nutrición hablo de los conceptos básicos de nutrición entonces ahí tú también encuentras las respuestas a cuáles son los buenos cuáles son los carbohidratos malos y los buenos hay también cuáles son las grasas cuáles son las grasas buenas cuáles son las grasas malas entonces recuerda entre las 11 de la mañana y 8 de la noche que es cuando yo realmente nutrirme de alimentos de alta calidad balanceado nutrimos las latinas consumos carbohidratos alimentares ahí es cuando se nutren las 12 y las 8 muy bien atención esta punta antes de las 8 el momento de la cena idealmente 12 horas después del desayuno recuerda que en la cena hay dos puntos importantes aquí deseo dejarte unas razones prácticas del por qué no deberíamos comer harinas nocturnas la explicación nace en la hiperinsulinemia nocturna no olvides que esta mona favorece el acúmulo de grasa y se libera cada vez que comes harinas dulces azúcar atención entre 6 y 8 de la noche debe de ser tu cena y una de estas que me van a escuchar ahorita cuando hablemos de cambio de los hábitos es no comer harinas nocturnas por qué no comemos harinas nocturnas porque tu cuerpo y el mío por la noche producen la energía que tú necesitas para dormir es por eso que por la noche uno no come lo mismo del desayuno es por eso que por la noche uno no come lo mismo del almuerzo es por eso que en la noche uno no debe de comer harinas nocturnas y la explicación es una porque tu cuerpo produce energía en la noche para el descanso y dos para que no hagamos picos altos de insulina para que no hagamos picos altos de insulina esa es la explicación por qué el paciente con diabetes tampoco debería comer harinas nocturnas es más supón que yo tengo a mi abuelita con diabetes insulino dependiente supón que cada vez le aumentan más las dosis de insulina entonces en vez de estarle inyectando insulina qué tal si mejora los hábitos de nutrición qué tal si en la noche deja de comer harina y en vez obviamente esto lo debe hacer consensuado con el médico por eso obviamente importante que vaya al centro médico a la consulta pero yo te confieso algo qué será mejor mejorar los hábitos de nutrición a la abuelita o estarle explicando cada vez más y más insulina que cada vez más y más la van a engordar y cada vez más dependiente a esta rumona estará entonces mi propuesta es mejorar hábitos de nutrición mira todos los médicos si te lo digo a modo de confesión sabemos que no hay óyelo bien todos los médicos sabemos que no hay medicamento más potente para cualquier enfermedad que los cambios de estilos de vida no hay medicamento más potente que los cambios de estilos de vida porque si la responsabilidad de la curación de esa gastritis de ese de la diabetes de la hipertensión fuera de un medicamento porque no estás curada en cambio los médicos sabemos que si tú vas el 5% del peso si tú vas el 10% del peso disminuye el 25% por ejemplo del hígado de los triglicéridos disminuye la presión del hígado de la sangre ¿por qué? porque hay menos más a donde llevar sangre entonces no hay medicamento más potente que cambiar el estilo de vida que perder peso muy bien estamos en el ciclo de la nutrición y pasemos al tercer ciclo que se llama el ciclo de la asimilación atención entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana el cuerpo entra en la asimilación de nutrientes dice así recuerden que somos tres de casa de un nocturno o sea que estamos y se va a pasar en el día no no 500 personas conectadas en facebook 132 conectadas en instagram o sea actualmente tenemos 132 almitas ahí escuchando y muchos carazoncitos aquí muchos carazoncitos aquí aquí en facebook y aquí en instagram muchos carazoncitos mientras yo voy leyendo el tercer ciclo es de la asimilación casi todos mis pacientes cuando van al centro médico dice doctor yo le mando muchos corazones yo le mando muchas carazones a todas mis princesas pacientes y a las que no son mis pacientes todavía muchos carazoncitos aquí muchos carazoncitos ahí el tercer ciclo es el de la asimilación recuerda que somos seres de casa diurna no nocturna como lo dijimos en el párrafo anterior por tanto nuestro cuerpo libera glucosa por parte del cortisol sanguíneo en la noche es decir mi cuerpo produce energía por la noche y ese proceso crea la energía suficiente para el descanso si no fuera así tú te levantarías a las 2 o 3 de la mañana muerta del hambre o por qué razón por ejemplo en la segunda guerra mundial con los prisioneros ellos en teoría descansaban en la noche sin comer mucho porque el cuerpo en la noche hacía un proceso metabólico para producir energía y ellos casi no comían pero podían descansar esta es la razón por la cual las personas que trabajan de noche váyelo bien las personas que trabajan de noche esta es la razón por la cual las personas que trabajan de noche o padecen de insomnio no pierden peso fácil lo que obedece la liberación de glucosa por parte del hígado y en consecuencia la liberación de la insulina nocturna claro las personas que tienen problemas para el sueño se engordan más fácil que las personas que duermen bien por eso la importancia del descanso de hecho hay un estudio que está aquí en mi libro que se llama el estudio de las enfermeras donde en el estudio se demostró que las enfermeras que manejaban mucho estrés y no dormían bien tendían a subir más de peso es decir que se engordaban a pesar de que comieran bien por el estrés que liberaba o mejor por el cortisol que liberaba estrés entonces entonces dice el ciclo de la asimilación se da entre las 8 y las 4 de la mañana en este horario ideal no se consumen alimentos sólidos se deja el cuerpo en un estado de asimilación de nutrientes que se da perfectamente en horario nocturno de hecho la hormona de crecimiento la melatonina que es la hormona del sueño hormona de crecimiento es una la melatonina es otra que es la hormona del sueño entre otras hormonas tienen picos altos en la noche para favorecer la reparación de los tejidos y la construcción de nuevas células si tienes ansiedad por comer a las 9 o 10 de la noche lo mejor es buscar bebidas que calmen el hambre como atención y corazoncitos que les voy a decir doctor son las 10 de la noche y tengo una ansiedad por el dulce ay doctor son las 9 y necesito ir a comer algo corazón que les voy a decir que se toman para que se les quite la ansiedad en horario nocturno porque la mayoría de gorditas son gorditas y gorditos porque en la noche no comen bien y porque pican mucho es más hay muchas personas que durante el día comen bien pero por la noche se desatan a comer entonces el doctor Oscar explica hoy que hasta las 8 de la noche deberíamos comer alimentos sólidos ¿verdad? entonces doctor pero es que a las 9 y a las 10 me da mucha ansiedad por querer picar y comer ¿qué? tomar carazoncitos aquí carazoncitos aquí dice vinagre de manzana agua de canela coges dos astillas de canela las pones en agua calentita y te tomas esa aguita de canela agua de clorofila idealmente que esta clorofila salga de la alfalfa infusiones herbales es decir te verben si no te quita el sueño el café también puedes tomar café pero no consumas alimentos sólidos muy bien entonces el primer punto de hoy es ciclos de la nutrición recuerda video seguidor que hoy estamos hablando sobre qué comer y no engordar estoy cogiendo como base mi libro sopita para engordar recuerda que tú mi libro lo puedes comprar por Amazon en cualquier parte del mundo estás en Australia lo puedes comprar en Australia por Amazon en los Estados Unidos en México en Perú en cualquier parte del mundo puedes comprarme el libro también en la librería nacional aquí en Colombia y lo puedes comprar en mi página web www.doctoroscardavidurtado.com y te lo mandamos autografiado ¿sí? para que ustedes lo tengan por favor todos los que están leyendo el libro van a la página 167 para que estén pues leyendo conmigo todos los que tengan el libro ahora vamos para lo segundo que les prometí que es el recuerda el tema de hoy es tres reglas para comer y no engordar la primera son los ciclos de la nutrición ya quedó clarito ahorita la segunda método doctor Oscar flexibilidad metabólica entonces vamos por ello vamos por ello ese es el capítulo número 11 el capítulo número 11 y les de la frase después de mensaje al corazón y por eso muchos corazoncitos muchos corazoncitos mensaje esta frase se las dedico de hecho esta es una frase que que me iluminé y la saqué y la dejé por escrita atención a esto después de comer bien está comer mejor luego nutrirte óyelo bien tatuado con hierro caliente luego luego nutrirte correcto se vuelve paisaje así es hoy por hoy a mí se me volvió paisaje nutrirme correcto no estoy hablando de dieta porque recuerda que yo no hablo yo no hago dieta yo soy consecuente mi cuerpo es consecuente con mi método yo no hago dieta yo como correcto yo respeto los ciclos de la nutrición yo hago la regla del 30 y la regla del 12 yo no como hasta las 8 de la noche mi sobremesa es agua después de comer bien está comer mejor doctor yo como mejor luego nutrirte correcto se vuelve paisaje ya nutrirte correcto se vuelve paisaje es fácil por ejemplo hoy por hoy para tu doctor Oscar para mi se me volvió paisaje comer mejor y hacer ejercicio ya está interiorizado en mi ADN ya está y yo quiero lograr eso contigo y para lograr eso contigo de una vez te digo algo te dedico los 3 capítulos los primeros 3 capítulos de Sopita Pangordal que habla de vencer a Bárbara tu voz limitante que habla de tu voz tu voz intuitiva la voz del alma y también habla sobre reconocer que ese cuerpo es un templo el templo del espíritu te dedico los primeros 3 capítulos de Sopita Pangordal si muy bien entonces entremos en materia 3 reglas sobre que comer y no engordar entonces la primera son los ciclos de la nutrición la segunda método doctor Oscar para una pérdida de peso exitosa entonces mucha atención hay un concepto que se llama flexibilidad metabólica este concepto es el motivo del segundo libro que escribo en este momento actualmente escribo este libro porque muchas de mis princesas de mis pacientes hombres mujeres me dicen doctor yo lo hago bien yo como mejor yo me nutro bien yo hago ejercicio y no pierdo ni un gramo entonces con esa pregunta yo dije eso tiene respuesta eso se llama flexibilidad metabólica y también tiene otro nombre se llama disfunción mitocondrial y también tiene otro nombre que el único quemador de grasa que existe se llaman tus mitocondrias entonces hay que optimizar la forma en la que tu cuerpo oxida grasa entonces atención entonces flexibilidad metabólica método doctor Oscar este paso estamos en la página 218 de mi libro sopita para engordar 218 presta atención dice este paso para acelerar tu pérdida de peso va de la mano de darle a tu cuerpo los alimentos que necesita para que el cuerpo haga el resto y pierdas peso fácil a veces las personas intentan una dieta ahí se la califico como dieta luego otra y nada funciona lo que puede deberse a dos factores atención tu metabolismo se adapta a la forma en la que vienes alimentándote o te ha hecho falta encaminarte en un método que te entregue facilidades para lograrlo sin aguantar hambre en este capítulo te entregaré el método que utilizo con mis pacientes quiero entregarme con todo en mi libro pues estoy seguro de que si aplicas cada uno de los pasos que te enseñaré lograrás poner tus hormonas a tu favor y tu cuerpo no parará de oxidar grasa muchas personas tienen lo que yo llamo metabolismo estancado o pérdida de peso lenta o mala flexibilidad metabólica o disfunción mitocondrial ten en cuenta que nuestro cuerpo es una máquina que funciona sola más del 90% de sus funciones se hacen en automático y eso lo podemos utilizar a nuestro favor tú puedes poner a trabajar esta máquina solita sin sufrir sin estar pensando que tienes que estar comiendo tú puedes poner a trabajar tu máquina sola ponla a trabajar pon esta máquina a trabajar como una hoguera que más grasa es que no es haciendo ejercicio no es aguantando hambre es controlando las hormonas atención esto te lo va a leer quizás te has encontrado con una amiga y la has visto más delgada tú le preguntas ¿cómo logró esa transformación tan rápido? y ella solo te cuenta que hizo un par de cambios en su estilo de vida y eso fue todo a pesar de que es realidad esto se explica desde la flexibilidad metabólica ya me estoy emocionando muchos corazoncitos acá y muchos corazoncitos aquí si le preguntamos a esa amiga por su pasado atención eso es importante notaremos que en su adolescencia seguramente realizó ejercicio y su cuerpo tuvo una correcta adaptación por lo cual luego de retomar actividad física logró perder peso fácil sencillo te la pongo más fácil supongamos que tú te reúnes con esa amiga ah no mejor más fácil supongamos que tú vienes a cita con el doctor Oscar yo te hago un chequeo te digo cómo estás te mido tu porcentaje de grasa hago las conclusiones y te digo mi princesa este es el estilo de nutrición que tú debes hacer para que convertamos tu cuerpo en una hoguera quema grasa entonces tú te vas y yo te entrego tu método de nutrición y tú le dices a tu amiga tu vecina amor amiga amiga hagamos esta forma de comer que el doctor Oscar David escribió en su libro porque también ya les voy a mostrar o hagamos este estilo de nutrición que dice el doctor Oscar David aquí en su libro entonces supón que que bien juiciositas las dos hacen el plan de nutrición pero lo sorprendente es que tú en un mes me dices tú en un mes me dices doctor Oscar mira que yo hice el plan de nutrición con mi amiga pero doctor ella perdió más peso que yo ¿por qué razón ella perdió más peso si comieron igual hicieron la misma actividad física? la respuesta y muchos garazancitos aquí muchos garazancitos acá ¿por qué tu amiga tiene mejores mitocondrias? ¿por qué tiene mejores mitocondrias? porque en su adolescencia en su niñez su mamá la llevó a patinaje era bailarina era porrista hacía ejercicio en cambio tú apenas empezaste con tu actividad física eso se llama mejor mejores mitocondrias entonces los que han hecho ejercicio en su vida tienen esa ventaja de que sus mitocondrias ya tienen una activación que puede volver a activarse y a funcionar mejor y oxidar grasa mucho más fácil entonces doctor Oscar David ¿cómo lograr mejorar la flexibilidad metabólica? entonces atención todos los que tengan el libro quiero que vayan a la página 221 que dice así en el método es fundamental la actividad física preferiblemente 30 minutos durante 5 días no necesito que salgas a correr solo con que salgas al parque con la mentalidad de hacer ejercicio es decir con que te coloques la vestimenta necesaria tenis camiseta pantaloneta y salgas a caminar rápido hasta que la cara se te ponga roja no es haciendo ejercicio lo que yo te pido es que tengas actitud camiseta pantaloneta y tenis y salgas al parque a caminar 30 minutos por 5 días y arrancas aplicando el método del doctor Oscar método fase 1 entonces atención que aquí ya viene la magia yo diseñé un método de etapas un método de etapas donde las dividí en 3 grandes etapas la primera le llamo la fase 1 o reaprender a alimentarse lo que elegantemente llamo corregir errores porque tú sabes que yo he sido de los médicos que he postulado que tus padres y los míos tus ancestros y los míos se equivocaron a la hora de enseñarnos a comer entonces corregimos errores errores que gravitan por los excesos exceso de masa exceso de harina exceso de dulce exceso de azúcar todos los excesos los corregimos en la primera fase en la segunda fase yo le llamo desbloquear el metabolismo entonces te enseño un estilo de nutrición diferente cambiamos la forma de comer para garantizar que ese metabolismo se flexibilice entonces aquí vienen métodos y están explicados como el ayuno intermitente aquí vienen métodos como la dieta keto aquí vienen métodos como el método del conteo de carbohidratos aquí vienen métodos como el método de acelerar la oxidación de las grasas o del metabolismo acelerado aquí vienen métodos como por ejemplo el método de desbloqueo del metabolismo aquí vienen métodos como el método low carb por ejemplo te lo voy a leer este método es uno de los más actuales y utilizados por las personas del mundo fitness es un método de alimentación cuya base es alejarse de los macronutrientes que más inducen la elevación de la insulina como es el caso de los carbohidratos tanto refinados como integrales en este caso se contempla la siguiente frase perderás grasa comiendo grasa entonces aquí te explico cómo sacar los porcentajes y cómo hacer los cálculos para hacer una dieta low carb o un método low carb y también aquí también te hablo del método keto o dieta keto cómo sacar cuánta grasa comer que eso es una pregunta que se hace muy habitual cómo hacer los cálculos de las grasas de los carbohidratos complejos que vas a comer y de las proteínas eso te lo explico acá y también te hablo de los ayunos intermitentes atención digo este método es genial parte de reconocer que un ser humano de la era paleolítica no le diría a la esposa amor sírvame el desayunito que voy a ir a cazar yo no creo yo no creo que ese señor de hace 4000 años o hace 500 años aquí en América antes de que llegaran los españoles le dijera a la esposa mi amor sírvame el desayuno que voy a ir a cazar no ese ser humano de esa época salía a cazar con el estómago vacío y si por allá se encontraba una naranja se la comía entonces aquí te enseño a hacer ayunos intermitentes y también te enseño el método el método creo que ya lo pasé keto aquí está atención cetogénica dice la dieta cetogénica es un método de pérdida de peso en el cual se implementa un plan alimenticio que busca generar en el cuerpo una fuente de energía a partir de las grasas y no de la glucosa de forma similar a la que se produce cuando se ayuna lo anterior se logra cuando se alimentan cuando se consumen alimentos ricos en proteínas y grasas saludables entonces ¿qué hice? te explico qué es el método keto y te doy un recetario de cómo hacerlo o sea te la entrego completa ¿para qué dejamos las cosas a medias? te enseño qué es y te digo cómo hacerlo un dato importante los cálculos yo los saqué aproximando a una mujer de más o menos unos 60 años con un sobrepeso entre 70 y 80 kilos y un porcentaje de grasa más o menos de 38 entonces de ahí saqué las bases para hacer como los planes de nutrición de cada una de las bases ¿de acuerdo? entonces cómo mejorar mi flexibilidad metabólica lo vas a encontrar en Zupita Pongordar recuerda que lo puedes comprar en mi página web www.doctoroscar.com lo puedes comprar también por amazon.com si no estás en Colombia o en la librería nacional aquí en Colombia muy bien y pasemos ya a la parte final para empezar a resolver sus inquietudes la parte final es el capítulo número 13 y se llama ahora llegó la hora de retarte numeral cambio dos hábitos la frase que te pido acá y corazoncitos aquí y corazoncitos acá ayuda a otras a otras personas con tu ejemplo yo quiero que este libro y todo lo que yo te enseño lo compartas educa transforma ayuda a otras personas sé ejemplo como mínimo a tu familia no discutas no tienes que discutir con tu esposo ni con tu mamá sobre sobre lo que estamos dialogando si tú crees en mí si tú compras Zupita Pongordar si tú eres mi seguidora si has estado aquí conmigo las 500 personas en Facebook las 150 en Instagram esas 650 personas que creen en mí y que me siguen y que son mis pacientes haz lo que hay que hacer come como te enseño y deja que tu cuerpo haga el resto y no discutas deja que tu testimonio hable solito y tú luego ya le dices a tu mami mami mira aprendí del doctor Oscar que agua con sal veneno mortal mijita decían las abuelas dele harta sopa a esa niña para que la engorde ¿cierto? y agua con sal veneno mortal esto tiene mucho sodio las sopas entonces tú las sé testimonio y luego educas ¿de acuerdo? entonces atención tercera regla recuerda que hoy estamos hablando de tres reglas sobre qué comer y no engordar la primera le llamo la regla de los ciclos de la nutrición la segunda le llamo método doctor Oscar cómo mejorar la flexibilidad metabólica y la tercera regla le llamo numeral cambio dos hábitos entonces atención capítulo número 13 ahora llegó la hora salió un verso ahora llegó la hora de retarte ahora llegó la hora de retarte numeral cambio dos hábitos por favor todas las personas que tengan el libro vamos a la página en este momento que lo tengas ahí la página es 280 por favor cuando tú me vayas a etiquetar llámalo en tu nutrición o llámalo cuando tengas el libro y lo hayas comprado y me vayas a etiquetar pones medicina nutricional noticial pero pones numeral cambio dos hábitos así yo me voy a dar cuenta de todo lo que tú haces con relación a los cambios ¿sí? muy bien atención atención te reto por 21 días no más 21 días van a ser tres semanas que transformarán tu vida para siempre y así empezarás el camino del cambio nada será diferente en tu vida si no das ningún paso por eso hoy quiero retarte ¿estás preparado? ¿estás preparado? ¿sí? ¿estás preparado? sí tienes muchos carazoncitos aquí muchos carazoncitos acá que quiero ver si están preparados o no recuerda que como ya vamos terminando el like por favor las preguntitas que tengan sobre sobre el tema del día de hoy pues con todo el cariño muy bien el libro no vale eso es mucho más económico de lo que dice allí porque están colocando un precio que no es entra a www.doctoroscardavidhurtado.com y ahí te aparece el precio en precio colombiano en costo colombiano no no es tan costoso es de hecho muy económico muy bien atención preparados corazoncitos aquí corazoncitos acá con solo transformar dos hábitos óyelo bien yo no te pido más solo con que tú cambies dos hábitos pierdes peso mirándote a los ojos solo dos hábitos y está escrito y por 21 días y por y lo firmo por notaría y lo tatúo con hierro caliente cambia dos hábitos y pierdes peso con solo transformar dos hábitos puedes lograr resultados increíbles si eres constante por 21 días se volverán un hábito la programación neurolingüística habla de que somos los resultados de nuestros hábitos y cuando iniciamos el primer paso para tener nuevos hábitos nos traerá beneficios aunque nos parezca un milagro con el numeral cambio dos hábitos busco ayudarte a sacar tu mejor versión quiero convertirte en un ser más virtuoso y más enamorado de ti impulsarte para que no desfallezca si lo haces por 21 días no habrá marcha atrás se te vuelve paisaje te lo prometo si tú haces esto por 21 días se te vuelve paisaje muy bien hacer el reto por 21 días te ayudará a disminuir las ganas de estar picando y de comer de más hacer el reto por 21 días vencerás la obsesión con el dulce y no solo eso tu digestión mejorará evacuarás el intestino todos los días mejorarás tu estado de ánimo recuerda que la sorotonina la hormona la felicidad se almacena en nuestro intestino te sentirás mejor dormirás mejor y te convertirás en testimonio o sea solo cambiando dos hábitos duermes mejor te sientes mejor te conviertes en testimonio mejoras el ánimo evacuas el intestino mejoras el reflujo mejora la digestión pierdes peso manos a la obra estos son los dos hábitos para cambiar en el numeral cambio dos hábitos dos hábitos corazoncitos aquí corazoncitos acá el primero preparados no debemos comer perdón tomar bebidas dulces mi sobremesa será agua o nada si tengo sed tomo agua uno de los alimentos que más te sube de peso es la bebida dulce así no le eches azúcar ni stevia doctora ¿a qué te refieres? las frutas son para comerse no para tomarse no jugos no licuados de verduras eso libera insulina no consumimos leche y peor leche es lactosada no bebidas azucaradas gaseosas gaseosa cero agua panela no todo eso es azúcar todo eso libera insulina y segunda regla numeral cambio dos hábitos no harinas nocturnas entre 6 y 8 de la noche uno no come harinas nocturnas por lo que he venido explicando en el libro bueno lo que está escrito en el libro y lo que te he venido enseñando en el live del día de hoy entonces no harinas nocturnas no tomaré bebidas dulces aquí en el libro te digo las bebidas que tú puedes consumir las bebidas que no debes de consumir aquí también te respondo esta pregunta ¿por qué las bebidas azucaradas son tan perjudiciales? aquí también te respondo la pregunta de qué cenar para no engordar ¿qué comer cuando tengo antojos de dulce? ¿cómo controlar el deseo de comer más? ¿cómo debo comer mis alimentos principales? no es hora de comer ¿qué hago? ¿cómo disfrutar el ejercicio y hacerlo por siempre? son preguntas que te respondo en este capítulo ¿cómo tener una súper salud? muy bien muy bien ese es sopita para engordar y es el tema que te traía a colación el día de hoy espero te haya gustado por favor comparte este live recuerda comprarme el libro en www.doctoroscardavidhurtado.com lo puedes comprar también en mi página www.doctoroscardavidhurtado.com por Amazon no estás en Colombia cómpralo por Amazon y lo puedes leer vía Kindle digital o lo puedes leer también es más Amazon te lo imprime y te lo lleva así en tapa blanda en cualquier parte del mundo y también lo puedes comprar en la librería nacional aquí en Colombia si lo compras en la página web te lo mandamos a autografiar bueno este es el tema que te traía para el día de hoy ahora citas médicas tú puedes pedir cita conmigo el teléfono de mis asistentes es 311-371 8996 311-371-8996 allí pide cita si estás fuera de Colombia pones más 57 311-371-8996 también entra a mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com y puedes comprar unos combos de consultas cuando tú compras el combo de consultas nosotros te regalamos el curso de nutrición online para no expertos el curso de nutrición es un evento muy bonito de 4 horas que ya está en alta definición y está grabado en la plataforma de Udemis y te lo regalamos por la compra de los combos de consultas que son 3 meses entonces si tú quieres ser mi paciente ve a mi página web y dale donde dice combos internacionales y lo compras si estás fuera de Colombia o combo nacional si estás aquí en Colombia entonces por allí puede ser mi paciente compras el combo te regalamos el curso en su defecto llama a mis asistentes y ellas por allí con mucho cariño te asesoran ¿de acuerdo? por favor 500 personitas en Facebook compártalo comparte este live llévalo a tu perfil las 118 que están conectadas en este momento en Instagram compártelo sí llévalo a tu perfil y compártelo con tu familia bueno quiero por favor si tienes preguntitas también quiero pasar a saludarlos gracias Anita sí ese es el teléfono 311-371-8996 entonces quiero saludarlos sí por ejemplo Jessica Vilori Viloria me dice ¿qué vale el combo de consultas? Jessy entra a mi página web y pues allí la averigüas www.doctoroscardavidhurtado.com Rocío Naya repita la página www.doctoroscardavidhurtado.com quiero saludarlas me encanta gracias por la información me dice María Chamán Wilman Guerrero entonces lo compro en Amazon sí mi Wilman si no estás en Colombia en Amazon y por favor cuando lo tengas me etiquetas medicina nutricional oficial para yo saber que lo tienes y por favor todo lo que aprendas llévalo al corazón porque yo así lo escribí yo desde el corazón y educa y ayudas a otras personas ¿sí? a ver quiero saludarlos Blanca Blanco Landines saludos desde Barranca Bermeja a ti Blanco Landines saludos desde Barranca Bermeja Enidri Caurte Yuri Montoya Aida Do comer huevo cocido y queso en la noche cumple en la noche Aide no es que mira Aide la cena nocturna debe garantizar evacuación intestinal al otro día la cena nocturna debe garantizar nutrición muscular y nutrición cerebral es decir yo debería cenar algo suave para que mi cuerpo garantice una correcta nutrición de órganos principales entonces la cena correcta debe de tener una fuente de proteína llama el apoyo pescado que son las de más fácil absorción porque son de son proteínas de alto valor biológico y de muy buena absorción en cuanto a la concentración de aminoácidos esenciales entonces ellos van a nutrir tus músculos y van a ayudar mucho para la reparación de tejidos y construcción de tejidos también esa cena debe tener una fuente de grasa idealmente aceite de oliva y debe tener una fuente de fibra ensalada esa es la cena correcta saludos desde aquí Cali tal linda luz un abrazo para ti Luz Estela Valencia Ospina Doc está bien comer maní en la noche no carito no cumple los tres objetivos no cumple los tres objetivos de nutrir el cerebro nutrir los músculos y garantizar evacuación intestinal hola saludo desde Bogotá miremos ponemos por aquí a mis seguidores en Facebook Fabi Reina doctor saludo desde Guatemala a ti mi Fabi saludo desde Jaguará Huila Amparo Monje saludos Zules Moira Méndez que pena vivo en Bolivia no puedo conseguir el libro si lo puedes conseguir por Amazon lo compras Amazon.com y te llega a la casita perfecto Aide a ti mi princesa a ti muchas gracias y Aide que es médica por favor compártelo ayuda a otras personas en sopita para gordar Aide ahí te demuestro y te enseño todas estas cositas que y yo lo escribí así como sencillito entonces yo pienso que es fácil para que nuestros seguidores nuestros pacientes puedan comprenderlo más fácil saludos de California Eliana Sandra Marix Samarín me ha ido muy bien gracias Sandrita hermosa Jessica eres el mejor tan linda Dios 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 amor Jessy quiero ayudar quiero servir quiero por medio de mi propósito de vida que es transformar tu corazón para que tú seas mejor y más feliz y tu familia sana eso vibro mucho con esto cuando me paro frente a los celulares de hecho para mí el jueves es el día más feliz de la semana porque estoy contigo estoy con todos mis seguidores saludos Franci desde Armenia quien dijo Franci para ti un saludo muy grande a ver miremos saludos desde Florencia Caquetá Mariluz saludos desde Orucueca Sanaria Alicia saludos desde Trinidad y Tobago Paola saludos grandototes saludos desde Pereira gracias Rosy gracias Doc por esas recomendaciones bendiciones tan lindas Rosy a ti Pereira la crendona trasnochadora y morena yo soy médico de la Universidad Tecnológica de Pereira mi maestría en nutrición la hice en la Universidad de Barcelona en España y soy bueno yo si nacido Manizales pero soy muy pereirano saludos desde Formosa Argentina Saludos desde Moniquira Boyacá Ruth Suárez Laura Santana saludos desde Chile Laurita un abrazo a la gente linda de Chile saludos desde Argentina Andrea Jiménez bueno muy bien saludos desde Cereté Córdoba Mariano Yolanda buenas tardes Doc fruta con yogur griego a las 10 de la mañana es correcto muy bien tan bonito doctor desde Canadá tan linda Sophie tú eres hermosa saludos desde Perú Iris Chapa Popayán cambia dos hábitos numeral cambia dos hábitos eso numeral cambia dos hábitos esa es la tareita numeral no más cambia dos hábitos no más no bonitas más bueno haz un poquito de ejercicio bueno enamórate un poquito más de ti reconoce que eres hermosa que ese cuerpo es un templo que tú eres una princesa porque eres hijo de un rey reconoce eso todos los días yo soy hermosa mi cuerpo es un templo por eso me cuido por eso como mejor por eso hago ejercicio en el sobrepeso y la obesidad y lo digo con todo el respeto sin ánimo de juzgar en el sobrepeso y la obesidad falta amor propio no la obesidad no es bonita la obesidad no es bonita doctor Oscar ¿por qué nos dices eso? la naturaleza castiga a los gorditos uno ve como en la obesidad nace la diabetes la hipertensión el cáncer uno ve como estamos ante la primera generación de niños que se enferma primero que sus papás ¿cómo así que mi hijo le sacaron la vesícula a los 30 años? ¿cómo así? ¿cómo así que mi niña ya tiene resistencia a la insulina a los 20 años? ¿cómo así? ¿cómo así que mi hijo ya tiene el ácido úrico alto los triglicéridos altos el hígado graso? ¿cómo así? eso era normal después de los 70 años no, 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 no eso no es normal ahorita la obesidad no es bonita es falta de amor viéndolo desde el cuerpo como un tempo doctor Oscar pero pero hay enfermedades que inducen sí pero es la minoría el 90% el 95% de la causa de la obesidad es sedentarismo y nutrición el 95% de ahí para atrás medicamentos enfermedades pero es el 5 al 10% entonces estamos hablando de 10 personas 9 es nutrición y falta de actividad física te das mucho ánimo ¿sí? mucho ánimo porque yo creo en ti yo creo en ti yo sé que tú puedes cambiar numeral cambio dos hábitos bueno los quiero mucho no quiero alargar más el live gracias a ustedes por acompañarme en esta horita gracias a las 150 personas de Instagram a las 500 que se conectaron en Facebook a todos los que van a ver este video en YouTube les deseo lo mejor Dios los sigan bendiciendo los quiero muchísimo gracias por escucharme por permitirme llegar a sus vidas por permitirme transformar sus familias las quiero muchísimo gracias a todas mis pacientes gracias por asistir a mi centro médico y a ti que me escuchaste el día de hoy gracias 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 las quiero Dios las siga bendiciendo y recuerda ver mi canal en YouTube y chao